Esta mañana quedó operativo un nuevo centro vacunal en La Redonda, donde se entregaron 800 turnos para recibir la primera dosis de Sinopharm. La provincia se ha preparado para poder cumplir en una forma muy rápida la aplicación de dosis que van llegando a nuestra provincia. Tenemos que destacar que en el mes de junio se han dado 800.000 turnos y en lo que va en los últimos 15 días de este mes de julio se han otorgado 415.000 turnos. Esto nos ha permitido avanzar mucho en la vacunación y hoy no es grato poder ver que las personas que ingresan a vacunarse están en alrededor de los 30 años o menores de 30 años y eso es muy importante porque estamos avanzando con la vacunación de la población general. A su vez nosotros queremos instar a todos los que todavía no se han inscrito en la página web y que tengan voluntad de vacunarse, de poder realizarlo para poder recibir la vacuna en forma oportuna. Desde la provincia señalaron que el 61% de la población está vacunada con la primera dosis. En cuanto a los menores de 18 años con comorbilidades, al momento el gobierno no cuenta con indicaciones respecto a la inoculación. En nuestra provincia tenemos una capacidad operativa de poder vacunar por día aproximadamente entre 35.000 a 41.000 personas. Nos han permitido avanzar y hoy estamos en un 61% de la población general vacunada. Eso corresponde a algo más de 2 millones de personas vacunadas al momento. El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, encabezado por Celia Arena, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso en articulación también con el Ministerio de Cultura y claramente con el Ministerio de Salud, pusimos en funcionamiento este operativo que va a funcionar en La Redonda y que seguramente vamos a cumplir con el objetivo que nos ha pedido el Gobernador, que es ampliar la colocación de vacunas por día. Es por eso que hoy se han otorgado 800 turnos y seguramente a medida que vayan llegando nuevos lotes de vacunas vamos a ir ampliando la capacidad si es necesario para cumplir con el objetivo de vacunar a todos los santafesinos y las santafesinas. En cuanto a la discapacidad y la vacunación, están contemplados en la vacunación los mayores de 18 años que ya han sido vacunados. Todavía no tenemos una indicación en la vacunación para menores de 18 años.